Con una inversión de poco más de 2 millones de pesos provenientes del Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya, así como de recursos propios del Ayuntamiento, en breve se licitará el proyecto de alumbrado público de la avenida principal sobre aproximadamente 1.500 metros que comprende desde el crucero de la zona arqueológica hasta el cruce de las avenidas Tulumco-Oncova, informó el alcalde municipal David Balancham. Así es, ya estamos trabajando nosotros ahorita de que podamos aterrizar ya en los próximos meses, poder hacer la ampliación de lo que es el alumbrado público, que vamos a abarcar de lo que es el tramo donde están las ruinas, el inicio del crucero, del crucero de las ruinas, hasta llegar donde están ahorita los semáforos, donde está el frente de San Francisco, Luminasís. Entonces finalmente va a ser una obra que beneficiará tanto a la gente que circula por ese lado y finalmente también traerá mayor seguridad para la gente que en su momento dado, por imagen del municipio de Tulum, también pues eso permitirá que tenga mayor crecimiento. La obra significa un proyecto de importancia no solo para las familias que viven en todo el trayecto de la mencionada vía, sino que igual a automovilistas y al turismo en general, pues el plan es ofrecer una mejor imagen turística y seguridad, finalmente lo que se busca es esta obra que beneficiemos a tanto la imagen turística, tanto como la seguridad de la gente que circula por ese lado. Entonces es una obra que va a costar casi aproximadamente dos millones, doscientos mil pesos, que estamos tratando de que sea una, que podamos nosotros aterrizarlo lo más pronto posible para que finalmente también beneficie a todos los meses. Ya están totalmente y de hecho nada más estamos en los últimos procedimientos que finalmente será lanzar la licitación, que en su momento ya una vez lanzada la licitación, ya la empresa que gane la obra finalmente tendrá ahí los pasos a seguir que tardará cuando mucho, unos 30 días de poder ya arrancar lo que es la obra. Son dos obras que finalmente estamos pretendiendo, uno es lo que es donde se inicia lo que es las ruinas y que llegue hasta los semáforos y el otro paso sería de los semáforos nuevamente hasta lo que es del otro lado yendo para lo que es Cobá que llegaría en Bodegas Obrero. Con imágenes de Roger Mora para Promovisión Francisco Canul.